El primer ministro del gabinete Zavala en ser interpelado se enfrentó al pleno del congreso. En el caso de la adquisición de computadoras denunciada por Panorama, indicó que su cartera estaba obligada a utilizar la plataforma Convenio Marco y que el organismo supervisor de contrataciones del estado es el encargado de evaluar a las empresas. Soy un convencido de que un país que no tiene a la educación como prioridad está condenado al fracaso. Y es por eso que nos indigna cualquier uso indebido que se pudiera haber hecho de los recursos que tanto esfuerzo nos está tomando dedicar a la educación. Con respecto a los Juegos Panamericanos, el titular de Educación remarcó que fue la COPAL la que estuvo a cargo de la elaboración y no el minero. Agregó que declarará en los próximos días la reorganización del IPD. Yo fui designado al cargo de ministro de Educación el 31 de octubre del 2013, fecha en la cual la ciudad de Lima ya había sido elegida sede de los Juegos Panamericanos del 2019. No es posible afirmar, por lo tanto, que yo había podido autorizar la inscripción de Lima como sede de ese evento y tampoco ninguna carta de respaldo. Eso se dieron en el periodo anterior. Jaime Saavedra Chandubí respondió en tres horas las 18 preguntas del Congreso. Pese a su serenidad y temple, su intervención no convenció principalmente al fujimorismo y al aprismo. O sea, dice el ministro, me indigna, lo indigna y por qué no sale a votarla, por qué no le dice, no señor, usted no renuncia, usted se queda hasta que se aclaren los casos, pero nosotros la votamos, no, le indigna. ¿Cómo le va a indignar? Porque el ministro hoy día viene por hechos de presunta corrupción, por incapacidad en la gestión de los Juegos Panamericanos. Dice, yo vine después, ¿cómo? Y no asume lo que encontró. ¿Y qué ha hecho tres años después? Los ánimos se calentaron cuando el congresista Mulder dijo que la prueba PISA 2015 sería una farsa. El oficialismo no se cayó. Esta denuncia de la revista del señor César Gildebrandt, que dice que el Ministerio de Educación realizó trampas en las pruebas PISA escolares del año 2015. Y como dos funcionarios fueron a una escuela y les dijeron a los alumnos, pásense ustedes las respuestas. Ya que el congresista se está refiriendo a los tres años del ministro Saavedra, yo quisiera hacer un paralelo entre los tres años de nuestro ministro y los cinco del ministro Chang. La gestión del ministro Chang no han hecho pruebas PISA Bamba, como se están haciendo ahora, presidente. La segunda vicepresidenta, Mercedes Araos, respondió inmediatamente a las imputaciones, defendiendo la seriedad de la prueba PISA. Es una prueba muy, muy seria. Y, claro, hay una denuncia periodística que no confrontó datos, que habla del colegio Altair, que no formó parte de la prueba PISA en el 2015, y que habla, pues, una acusación que es falsa, no corroborró los datos, ¿no? Es un grave error. El debate continúa en el Congreso. De convencer, el ministro podrá seguir en el cargo. De no hacerlo los congresistas... Tiene aquí 200 millones de dólares. Esto ya lo es de 150 millones de pesos. Ahí está.